Mar, tierra y aire surge del interés de dos conceptos. Por un lado, el interés de democratizar la impresión 3D a gran escala, y por otro lado, y quizás el más importante, la idea de sostenibilidad, de fabricar objetos cada vez más sostenibles y que contribuyen a la circularidad. El proyecto está organizado en tres ramas, mar, tierra y aire, que representan en cierto modo nuestro planeta, pero al mismo tiempo indican la procedencia del material en que las luminarias están realizadas. Aunque cada una de las colecciones son independientes y visualmente totalmente diferentes por la naturaleza del material, sí que comparten tres elementos fundamentales y que se van repitiendo. Por un lado, queríamos crear formas calmadas, formas sencillas, amables, en cierto modo intentar que sean atemporales, un poco para transmitir la tranquilidad y para integrarse con el espacio. La luminaria es tierra, están fabricadas de un bioplástico compuesto de PLA y celulosa, que es un material de procedente orgánico y que es reciclable y compostable. La colección tiene tres formas, tres luminarias que evocan el nido de abeja. Nos parecía coherente utilizar esta referencia, puesto que las abejas, por su labor de polinización, promueven la biodiversidad. La colección Mar habla de la contaminación del plástico en nuestros mares y océanos. Hay estudios que dicen que en el 2050 habrán más toneladas de plástico que peces en el mar. En este contexto encontramos un material que es un composite que viene reciclado de redes de pesca y creemos ideal para poder demostrar esta idea o tratar sobre la idea de contaminación del plástico. Y en cuanto a su forma, otra vez haciendo referencia a la naturaleza, las formas están inspiradas en caparazones de erizos de mar y son tres variaciones de esa forma que dialogan entre sí. Las luminarias aire están fabricadas en PET-G. Uno de los aspectos que es característico del PET es que se utiliza el aire para poder fabricar las botellas de plástico. Creíamos que el aire era como un buen punto de partida. Por lo tanto, lo que simplemente hemos hecho son grandes esferas que representan burbujas de aire y que realmente aquí lo que hemos jugado es con la escala. Son de gran tamaño y que solo podrían haber sido fabricadas con este proceso porque con otros procesos como, por ejemplo, el vidrio, por moldes o por peso sería totalmente imposible. Son piezas que, aunque están realizadas por una máquina, se fabrican muy lentamente, porque no es una fabricación en masa. En cierta manera, la fabricación digital se convierte un poco en una artesanía digital. Gracias. Gracias. Gracias.